El cuadro está adentro, tres bolas, dos, se trae el batazo peligroso entre el right center field, es un tendido eléctrico, la bola está picando, viene una, el semáforo está en verde y también el y de la cruz va para la goma y está anotando. Aquí hay doblete, remolcador de par de vueltas para Michael de la Cruz y el juego 5 por 0 ahora. Qué clase de línea por todo el right center field, lejos del alcance de ambos jardineros y sin problemas, dos más para los tigres, sale Pedro López y fue a buscar, explotaron al zurdo Anderson Severino. Y ese batazo ha despachado hacia sus hogares a muchos seguidores de los Leones que se paran de sus asientos y dicen adiós. Así es que así mismo.